Bueno, ok. Muy buenos días a todos por su presencia. Ahora vamos a ver el webinar de dispositivo de control de asistencia y o acceso mediante Palma. Este webinar va a ser sencillo, práctico, solamente vamos a mostrar un modelo de equipos y cómo se configuran de asistencia y o acceso mediante Palma. Mi nombre es Juan Dorado, soy asesor técnico de venta de I-Corp y vamos a comenzar con el webinar. Cualquier duda o pregunta que tengan me la hace en el sector de preguntas de la aplicación de webinar, de Goto Webinar. El contenido que vamos a ver es especificaciones de los dispositivos, configuración de los dispositivos, software compatibles. Vamos a ver las especificaciones de los dispositivos. Vamos a ver dos modelos. El primer modelo es el PA-160ID. Especificaciones, pantalla de 2.8 pulgadas. Su pantalla es de 2.8 pulgadas. Capacidad de palmas, 600 palmas. O sea, para la capacidad de 600 usuarios. Capacidad de huellas, 3.000. Capacidad de tarjeta, 10.000. Capacidad de eventos, 100.000. Tiene comunicación TCIP, USB. Lo que nosotros traemos no tienen Wi-Fi. Son una comunicación TCIP. Funciones estándares, los más comunes. Funciones opcionales también que pueden venir al equipo o se pueden actualizar. En el caso de la función ADMS, para que trabaje con el software BioTile 8.0 o ZK BioAccess. Fuente de alimentación de 12 voltios, 1.5 amperes. Velocidad de verificación de la palma, menor a un segundo. Temperatura de operación, de trabajo, de 0 grados a 45 grados. Humedad de operación, 20% al 80%. Y de mención en el equipo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me confirman, por favor, de nuevo, si se escucha? ¿Ya ha continuado más retroceder porque parece que no me he escuchado? De nuevo. ¿Aló? ¿Me confirma si se escucha? ¿Se ve la pantalla? ¿De nuevo, por favor? ¿Aló? ¿Me confirman, por favor? ¿De nuevo, por favor? ¿Aló? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? ¿Me están animando que se escucha? ¿De nuevo, por favor? El P160ID tiene pantalla de 2.8 pulgadas. Capacidad de palma para 600 palmas, o sea, 600 usuarios. Capacidad de huella, 3.000. Capacidad de tarjeta, 10.000 tarjetas. Capacidad de eventos o registro que guarda el biométrico, son 100.000. Comunicación, PCI-P. Lo que tenemos en stock solamente es PCI-P u USB host. La función es estándar, cambio automático, tiene control de acceso, botón de salida para controlar el ingreso de una puerta. También se puede controlar la asistencia. Funciones opcionales. La única función opcional que se le podría añadir a este equipo sería la función ADMS para que funcione con el software BIOTIME 8.0. Sí, fuente de alimentación. Este equipo viene con una fuente de alimentación de 12 voltios, 1.5 amperes. Velocidad de verificación menor, menor o igual a un segundo. temperatura de 1 segundo. Temperatura de operación de 0 grados a 45 grados centígrados. Humedad de operación de 20% al 80% y dimensiones del equipo. El PA10 ID tiene la pantalla de 2.4 pulgadas, capacidad de palma, 800 palmas, o sea para 800 usuarios, capacidad de huellas, 3.000, capacidad de tarjeta, 3.000, capacidad de transacciones, eventos o registros como lo vean, 150.000, sensor, el sensor que tiene para las huellas, sensor BioID, comunicación, TCP, USB, POS, el que tenemos en stock ahorita aquí en Digicor, función estándar, sirve para control de acceso también, para control de acceso de una puerta, WIGAM, entrada y salida, entrada auxiliar para vinculaciones, funciones, horario de verano, cambio automático de estado, antifazda, timbre programado, lector de huella, etc. Funciones opcionales, impresora, la única que se puede aquí de las funciones opcionales es actualizar el firmware para que tenga la función ADMS para que trabaje con el software ZK BioAccess. Fuente de alimentación, 12 voltios, DC, 3 amperes. Este equipo no viene con fuente de alimentación, o sea que tienen que adquirir una fuente aparte de 12 voltios, 3 amperes, para que trabaje correctamente el equipo. Temperatura de alimentación, de 0 grados a 45 grados centígrados. Humedad de operación, del 20% al 80%. Y el SDK que, con el que trabaja este equipo, es el SDK Standard Lone. Modelos software compatibles. Los dos equipos son compatibles con el ZK Time Netlite, el P160 ID, como el PA10 ID. Igualmente, los dos modelos son compatibles con el ZK 3.5, el P160 como el PA10. El ZK BioAccess, IBS, solamente es compatible con el PA10 ID, siempre y cuando el PA10 tenga la actualización del ADMS. Porque el biométrico PA10, se utiliza la función ADMS para comunicarse con el software. Y el P160 puede trabajar con el BioAccess 8.0, siempre y cuando se actualice el P160, para que tenga la función ADMS. También esa función ADMS es para que se unique el biométrico con el software. Ahora sí vamos a ver la configuración. ¿Está en el equipo? ¿Están en el equipo? ¿Están en el equipo? van a ver las configuraciones en el en el P160 aquí tengo uno voy a poner mi palma a ver si voy a ponerlo de este lado acá para que se vean no estoy registrado en el en el equipo van a ver las opciones aquí los usuarios ahí nuevo usuario aquí puede poner el ID el nombre cambiar el ID ponerle nombre pero nosotros lo vamos a hacer por software mejor ya para que se comunique el el equipo tiene que estar en el mismo rango de REC nos vamos a REC seleccionamos REC nos vamos a Ethernet y aquí vemos la IP que tiene el biométrico tiene la 192 192 168 1 200 aquí la podemos cambiar como vemos ahí podemos cambiarle la IP la podemos poner la la 100 y ok aquí usuario todos los usuarios como podemos ver tiene varios usuarios yo en esto lo tengo agregado un usuario que pongo ahí está pero lo voy a borrar todos esos usuarios mediante el software cuando lo agregue el equipo vamos a trabajar con el software ZKC 3.5 a este software de aquí el ZKC 3.5 me voy a dispositivo me doy agregar primero tengo que fijarme que mi PC esté en el mismo rango del equipo o el biométrico esté en el mismo rango de mi PC voy y verifico cambiar configuración en el adaptador y aquí me voy a Ethernet propiedades y me doy y me verifico la IP 192 168 1 está en el rango de del biométrico mi PC le doy a aceptar porque tiene la IP 192 168 1 131 por si acaso la IP de mi PC de mi máquina tiene que ser diferente a la del biométrico esta tiene la 131 y el biométrico tiene la 100 aceptar aceptar y para comprobar le doy pin a la IP 192 168 1 sí y verifico si tiene conexión cuando no tiene conexión por ejemplo le voy a poner la 101 me sale así diferente José de Tino inaccesible que no tiene conexión pero cuando tiene conexión me sale así tiempo mismo TTDL 64 que tiene conexión que hay conexión entre mi PC y el equipo le doy a agregar aquí le pongo un nombre deseado que ustedes deseen le voy a poner test el protocolo de comunicación que utiliza nuestro equipo es stand-alone device le voy a eliminar voy a ticar aquí para eliminar todos los datos del dispositivo agregar entonces al agregar el biométrico se van a eliminar todos los datos que tenía el biométrico aquí coloco la IP del biométrico 192 178 1 punto 100 doy probar conexión conexión exitosa le doy ok ya conectó ya se agregó el biométrico al software como vemos aquí la IP 100 aquí está su número de serie del equipo y aquí está el modelo el P 160 ID y como eliminamos todo todo lo que tenían usuario cero huella cero vena cero otro cero número de palma cero entonces veamos en el equipo como ya tenía agregado una una palma voy a fijarme de nuevo si me lo lectura ahí está no me la reconoce porque ya todos los usuarios se borraron al menú del biométrico usuario todos los usuarios no hay ni un usuario para que no sea muy complicado nos vamos al software nos vamos a personal yo tengo ya un personal agregado Juan Dorado que tiene una una palma número número de palma aquí voy a agregar otro el ID2 nombre Pedro Velas Pedro Salva y le doy ok estos dos usuarios los voy a agregar al equipo uno ya tiene Juan Dorado ya tiene una palma agregada pero voy a agregar a los dos usuarios me voy a nivel de acceso 24 horas lo agrego a la puerta del equipo a nivel de acceso y lo paso a todos los usuarios a Juan y a Pedro para que tengan acceso al test 1 al biométrico test 1 las 24 horas le doy ok y le doy sincronizar ahora para que toda la información que que hicimos en el software se pase al biométrico al PA 160 T160 disculpe una vez que ya se pasó verificamos en el en el equipo accesorio accesorio ahí está por favor muévala lentamente hacia adelante accesorio correcto vamos a agregar otra palma para agregar la palma es en el equipo solamente en el equipo se puede agregar nos vamos a usuario vamos todos los usuarios como ven aquí ya tienen la palma el usuario Juan y el usuario Pedro vamos a agregar al usuario Pedro ok nos vamos a editar y nos vamos a palma por favor coloque la palma los abiertos y colocamos nuestra palma en el área verde por favor coloque su palma en el área verde por favor coloque su palma en el área verde por favor coloque su palma en el área verde acceso correcto y eso sería el procedimiento para grabar la palma ahí nos salen las dos palmas grabadas y nos salimos y verificamos ahí estaría acceso correcto y la detección de la palma vamos a poner ahí es de 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 15 acceso correcto de 15 a 8 centímetros acceso correcto ni tan cerca ni tan lejos del equipo como pueden ver ahí hay una distancia que se puede verificar vemos ahí de ahí unos 20 centímetros correcto de 15 centímetros hasta 8 nos ponemos la otra palma ese sería el modo de configuración del PA 160 vamos a hacer vamos a hacer una esta aquí en el software para que lo vean en el monitoreo en tiempo real y aquí dice 2 Pedro Salva hizo una marcación vamos a ver con la otra palma la verificación es súper rápido no es lenta ahora sí vamos a ver con el otro equipo el PA 10 160 la misma tiene el mismo menú solamente lo que varía es el diseño del equipo como lo vemos aquí este aquí es el el PA 10 este es el PA 10 ID bueno podemos ir a entrar al menú y tiene el mismo menú que el 360 ahí lo pueden ver entonces para agregarlo al equipo nos asesoramos que esté bien en la red que esté en el mismo rango vamos a Ethernet y aquí por ejemplo este tiene la IP la 192 168 1201 ya con eso verificamos nos vamos a usuario vamos a todos los usuarios tienen un usuario agregado ya entonces verifico mi palma si la lectura y ahí no puedo hacer ingreso por favor muevala lentamente hacia adelante como no está agregada a esa palma no la lectura entonces ahorita mientras el software ZKC 3.5 le vamos a agregar usuario primero lo vamos a agregar el equipo y después le agregamos los usuarios que tenemos ya en el software nos vamos a dispositivo por favor me confirman si me escuchan si me están confirmando muchas gracias entonces lo que hacemos es en el dispositivo agregar aquí le vamos a poner el nombre del equipo PA10 ID como utiliza este el SDK está en el para comunicar el el software con el biométrico y le ponemos 192.168.1 201 vamos a eliminar ahí no no eliminamos nada y lo agregamos ok primero probar conexión conexión exitosa aquí le podemos dar pin entonces al equipo para ver si hay conexión entre la PC y el biométrico 1.201 en la PC que tiene el biométrico el PA10 y verificamos que tiene comunicación y verificamos aquí también podemos conexión exitosa entonces ok y aceptar y como vemos y como vemos de fecha de hora exitosa y vemos que ya se agregó el equipo el PA10 aquí está el número de serie del equipo es 609 mira si tiene no lo tiene el email pero aquí nos fijamos en el modelo el PA10 y como podemos ver ya tiene el equipo un usuario y un un y un apago ahora le vamos a agregar al PA10 el otro usuario Pedro para que podamos hacer la brigada ¿cómo lo hacemos? nos vamos a control de acceso nivel de acceso aquí editamos y pasamos y pasamos la puerta PA10 a este nivel de acceso lo pasamos y le damos ok para que Juan y Pedro pueden acceder a la puerta PA10 y test 1 entonces a los dos dispositivos al dispositivo PA10 y al test le damos cerrar y le damos sincronizar ahora como podemos verificar aquí en el software que ya se quedaron los usuarios vamos a dispositivo y aquí ya dice usuarios dos dos entonces el PA10 tiene dos usuarios y el test tiene dos usuarios y tienen la parte y podemos ubicarlo también en el biométrico entramos al menú usuarios ahí me muestra no entramos al menú ahí nos vamos a usuario y todos los usuarios y están los dos usuarios ahí Juan y Pedro para que lo vean mejor Juan ya tiene ya tiene palma ahora sí me voy a regársela a Pedro editar pero en el otro equipo ya estaba agregada la palma de Pedro aquí en esta de aquí lo que vamos a hacer es descargar la del PA760 para no estar grabando en cada en cada equipo lo vamos aquí nos vamos a dispositivo seleccionamos test vamos a editarlo este y nos vamos a poner el nombre P160 el modelo del equipo ahí ya sin permiso después y aquí le damos descargar información de usuario porque nos vamos a personal y aquí dice que Pedro no tiene huella entonces lo que hacemos dispositivo seleccionamos P160 y descargar información de usuario y le ponemos que descargue datos de palma igual le damos descargar y nos descargaron dos palmas verificamos verificamos en los usuarios y ya tienen los dos los dos como aquí tiene dos palmas y este tiene una sola palma entonces lo que hacemos es vamos a ver que está en todo ok dispositivo y ahora sincronizamos en el PA10 que no la tiene la palma de Pedro sincronizar todos los datos del dispositivo y aquí me dice se está reiniciando el dispositivo y como podemos ver el equipo se apagó y ahorita está reiniciando y verificamos la palma acceso correcto ahí está esa es una palma palma de del usuario Juan acceso correcto ahora sí la palma del usuario Pedro por favor muévala lentamente hacia adelante acceso correcto ponemos de nuevo acceso correcto ahí está y ahora sí nos fijamos en el software vamos a regresar control de acceso monitoreo en tiempo real un PA10 y verificamos acceso correcto y nos dice Juan Dorado 10 y 45 10 y 45 2020 0 9 16 a las 10 y 45 y 20 segundos hizo la marcación Juan Dorado ahora Pedro Salva acceso correcto y aquí está Pedro Salva usuario 2 10 y 45 y 39 segundos acceso correcto como pueden ver como pueden ver es fácil de configurar y agregar al software y aquí podemos ver los reportes en el ZKC 3.5 de las marcaciones cubiertas podemos poner un intervalo por ejemplo aquí está el periodo del 16 de septiembre desde la hora 00 hasta las 23 59 59 segundo del mismo 16 de septiembre y le damos buscar y para solamente marcaciones de entrada podemos aquí tipo de evento normal open y todo lo que han marcado correctamente es la pared cerra todo todo lo que se han abierto normalmente toda la marcación una cosa y para descargar todos los eventos de los dispositivos todas las marcaciones lo que hacemos es tiquear los dispositivos los dos y descargar eventos le damos una estrella descargar todos los eventos y descarga de los dos equipos del PA10 y del P160 entonces todos los marcaciones se han descargado al software ahí están todos y ponemos aquí el estado y buscar y todas estas son los que están ya descargamos todos los eventos que tenían y todos no lo han mostrado desde qué fecha todos han sido de hoy desde 16 de septiembre a los 933 58 934 939 todas las marcaciones que han realizado todos los usuarios de los dos equipos del PA10 ID y del P160 P160 ID Pregunta que tengan sobre el equipo que necesitan saber por favor nos pueden escribir si tienen alguna consulta sobre lo biométrico de ubricación de palma me la pueden decir por favor escribir si tienen alguna duda estos equipos son especiales para esta época de pandemia que no haya contacto con el equipo solamente que lleguen y acerquen la mano de entre 20 a 28 centímetros del 7 KC 3.5 no se tiene que pagar licencia me están preguntando si se tiene que pagar licencia del software del ZK C3.5 y del ZK Time Netline no se tiene que pagar licencia eso es un software gratuito del ZK en sí de todos de los otros cuando suben arriba de dos equipos si se paga licencia cuando utilizan cuando utilizan dos equipos no se paga licencia del Biotape 8.0 y del ZK Bio Access y de esos dos equipos gratuitos puedes utilizar pero utilizar más de dos equipos y así cancelar licencia pero son esos que cancelar licencia como menciono ahorita son del Biotape 8.0 y del ZK Bio Access pero mientras tanto del software ZK AC 3.5 y del ZK Time Netlife son software gratuitos ¿alguna otra consulta que tengan? Ya el ZK Standalone es gratuito tenemos variados equipos que utilizan otro tipo de ZK pero eso ZK el Pulse el Pulse ZK son son de pago pero lo utilizan este equipo de Palma son es gratuito es gratuito el el ZK pueden pasar por aquí por Dijicor y yo se los proporciono al ZK pero el ZK Standalone que no es que todos los equipos de ZK no trabajan con ese mismo ZK hay variado ZK bueno ya no hay más consulta otra consulta más que tengan bueno no hay más consulta muchas gracias por por asistir al webinar deseo todo lo mejor del mundo que pasen buenos días conmigo va a ser hasta otro webinar creo que el próximo mes que viene octubre voy a dar otro webinar más así que lo espero en el siguiente webinar que tengan buenos días